Hola a todos, estamos aquí con otro nuevo video y hoy vamos a hacer trazos que les parecieron mas dificiles que me hace El principio 1,2 Estas primeras son que yo las compré con ustedes, se representan la vez pasada y hace un tiempo Esta de aqui que no tiene ninguna estrella tambien la compré hace tiempo Pero no lo he jugado Les voy a decir, estas son las canciones que no he logrado pasar de una corona y no lo he logrado Y entre esas esta la cuarenta que es un grand dance Y espero volverlo con ustedes y hoy toca la cancion cuarenta Vamos para alla a ver como nos toca con esta cancioncita Esta cancion es bien dificil Empieza normal pero podemos ver la rapidez Lo dificil esta al final, al final es donde esta lo dificil Ya que vienen muchas notas juntas Y lo cual esto ocasiona pues que pierda Esa pasada La rica es una NBA Y la tabla de la falda Y la tabla de la barra Esta cancion no es cierto Y yo ya la tabla de la barra Y la tabla de la barra Pero tendrán que pasar A la tabla de la barra Esta cancion es una banda ¿Tiene la tabla de la barra por como pudieron ver y no he pasado para la segunda corona si ya mi primera corona falle 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 voy a hacer revivir mas porque si lo veo necesario y veo que es necesario hacerla volver a revivir como pudieron ver en el canal de esta es una de las acciones mas dificiles porque en el final es muy dificil de hecho fue un reto y un logro haber logrado esas rom como 4 veces así maluquitas al final y lo pude lograr al principio pero esta no la he podido lograr ya que es muy veloz como podrán notar así que ya que ya que mire el video vamos a ver si soy capaz espero lograrlo falle falle esta muy dificil esta parte ok es primera vez en el canal que solo llego a una corona es la primera vez que llego tampoco lastimosamente asi es la vida y y asi asi tiene que ser gracias por ver este video y ya en los proximos lapel suboes si les prometo que les llegaría las 3 coronas como pueden notar horsey rice hay algunas dificultades tambien es bastante dificil eh digame digame escriban en los comentarios cuantas coronas o cuanto puntaje en numeros han ganado en un grie andas numero 5 ponganlo en los comentarios eh para que podamos discutir de esos y si quieren que les recomiende algún canal o un saludo o algo solo deben escribirme y yo ya ya al final de mi proximo video les respondo gracias por ver el video